Interesante el momento en el que se encuentran los títulos de vértice 360, título que por otro lado es claramente bajista en términos de medio y de largo plazo. Sin embargo, si solo nos fijamos en el corto y tras un rebote del 95% desde los mínimos de marzo, lo tenemos en plena zona de resistencia. La zona de los 0,0037 se corresponde con la directriz bajista que une los máximos decrecientes desde principios de 2018, directriz bajista que lo es por tener al menos tres puntos de tangencia. Por lo tanto, ahora mismo cotiza en plena zona de resistencia. Si fuera capaz de cerrar por encima y si se envía la semanal el mejor que mejor, cabe apostar por un movimiento que le lleve a la siguiente zona de resistencia los 0,0048 y por encima y en el mejor de los casos los 0,0061 euros. Gracias. 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 Gracias.